Hola que tal amigos de Decomanualidades, en esta ocasión les voy a mostrar como hacer un osito a partir de ropita que ya no utilice el de su bebe, lo podemos hacer con un mameluco o con diferentes prendas, este video es la parte numero 1 de 4 en la que les mostraré como realizar los brazos. Los materiales son un mameluco, las prendas necesarias, tijeras, los patrones que les dejaré en la pagina de Facebook, un bolígrafo y pegamento o en su caso las cosas necesarias para costurar. Bueno tomamos nuestros patrones, los imprimimos y los recortamos, empezamos con nuestro brazo y solo vamos a utilizar 3, la mano, el brazo y la parte entera del brazo. Vamos a proceder a recortar nuestra prenda, en este caso todos nuestros patrones entran en la parte de una manga, si ustedes checan y sus patrones no caben pueden utilizar mas de una prenda. Cortamos las costuras y checamos que entre nuestros patrones, ahora vamos a delinear todo el cortorno con un bolígrafo y vamos a cortar dejando de 3 a 5 milímetros para lo que sera la pegada o la costura. Yo les voy a mostrar nuestro osito o el que yo realicé con silicón caliente, para que vean que es demasiado facil, no es necesario que sepan costurar, en caso que lo quieran hacer costurado pues facilmente lo pueden hacer a mano o en su maquina. Ese pedacito que le dejamos, ese espacio va a ser la parte por la que vamos a pegar, vamos a hacer un derecho, entonces vamos a hacer los derechos de las 3 partes de los patrones. ¿Qué quiere decir derecho? Que los vamos a marcar con las letras hacia arriba, si se dan cuenta ya tenemos los 3 pero vamos a hacer un derecho y un revés. ¿Qué quiere decir al revés? Pues basicamente agarras la misma pieza solo que la volteas, ese es el revés, vamos a sacar un revés de cada uno. Recuerden, si su prenda no esta bien planchada, estirada, pueden hacerlo antes, para que saquen la mayor cantidad de provecho de la tela. Ok, ya tenemos el derecho y el revés de cada parte, de cada una de las 3 partes. Entonces, para lo que sigue, para nuestro siguiente paso, solamente vamos a tomar las partes que dicen derecho, ok. Las partes de revés, o las segundas que hicimos, las vamos a dejar tantito de lado. Entonces, si se dan cuenta, vamos a unir conforme a las letras, P con P y yo con O. La pegada, en este caso, que voy a hacer con silicón caliente, ustedes pueden costurarlo, va a ser por la parte de los puntitos, o por la parte que ustedes quieran de fuera. Si ustedes tienen máquina de coser, pues obviamente les quedará muchísimo más resistente que con pegamento. Sin embargo, si solo lo quieren como decoración o para su bebé, fácilmente con el silicón y sin mucho esfuerzo, ustedes hacen el osito. Bueno, checamos que quede, pues exactamente P con P y yo con O. Desdoblamos y vemos que queda bien nuestra pegada. En caso de que nosotros el hilo del silicón, es decir, nuestro hilo que vamos haciendo, nuestra línea, quede con un espacio sin pegamento, a la hora de nosotros voltear nuestra tela van a quedar pequeños huequitos. Entonces es muy importante que le pongamos bien el silicón, para eso está todo el espacio que dejamos de la línea a la parte externa de la tela. ¿Se fijaron cómo vamos a pegar? De todos modos, en los patrones indican bien bien que le traba con cuál. Empezamos a pegar, bueno, yo empiezo a pegar del lado donde está curvo, porque pues me resulta muchísimo más fácil luego pegar los lados rectos. Recuerden apretar bien, bien, bien. Seguimos poniendo en la parte de abajo, silicón. Y vamos apretando. Ahora en la parte de arriba. Este video la verdad la hice súper rápido y por eso tengo pésima manicura y no me preocupe, porque realmente a mis amigas ya les estaba diciendo que ya, ya lo subo, ya lo subo. Pero por ciertas situaciones no pude subirlos a tiempo y sin pensarlo. Vamos a hacerlo. Ok, ya quedó todo pegado, ahora volteamos nuestra manita para que vean cómo queda. Ok, va a quedar un piquito sin nada porque es donde vamos a unir la parte del cuerpo. Ok, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con las piezas o los patrones que hice en revés. Checamos nuestras letras, entonces P con P, O con O. Volvemos a hacer lo mismo. La línea de silicón la vamos a poner, recuerden bien, para eso dejamos ese espacio. Suficiente silicón o suficiente pegamento para que nos quede súper bien pegado. Igual presionando, haciendo presión para que no nos queden espacios vacíos. Revisamos, volteamos y vemos que queda perfecto. Ahora vamos a montarlo, volteado al revés obviamente, sobre nuestra segunda pieza. Yo siempre monto antes de pegar para ver que me quede exacto, para ver que me quede bien. Ahora, termino con la parte de la manita y nos vamos con la parte del brazo. Recuerden, si ustedes quisieran, por ejemplo, hacer una mezcla de colores, pueden utilizar diferentes prendas y sacar los moldes de acuerdo a la combinación que ustedes desean. Por ejemplo, una mano de un color, otra mano de otro color, una pierna y pues así. Todo esto en su imaginación es como ustedes decidan. Volteamos al derecho nuestra manita. Y así nos queda. Ok, ya tenemos manita izquierda, manita derecha. Y pues, los invito a ver el siguiente video para que vayan continuando. Muchísimas gracias por haber visto el video. Denle like, suscríbanse y compartan en sus redes sociales.